¡A mamá! ¡Ole, no me pido esto! ¡Ya cojo el hecho de mismo a las dos! ¡Ay, sí! ¿Os gusta? ¿Este? ¡Mateo! A guardar. ¡Yupi! ¡Mateo! ¡Hala, pa Mateo! Tío, tía, que no se igual a mí, ¿eh? ¡Ay, Dios, tí, que es raro! ¡Sí, sí, es la familia! ¡Tú lees, tú lees, tú! ¡Hay dos de estos! ¡Ah, sí! ¡Hay dos! ¡Muy bueno! ¡No, no, no, no! ¡Aquí ha tenido que dar falta! ¡Digo, para que se rías! ¡Es como los que te dan ganas! ¡Como para profearse de la vida cuando se deja de trabajar! ¡Muy bien, qué bonito! ¡Muy bien, ya me voy a tener que dar risa! ¡Ten la coje para que te rías! ¡Es como cuando...